Esta planta es oro puro, vas a querer tenerla cuando veas lo que atrae. Vas a quedar sorprendida con los beneficios de la planta que veremos hoy, es una de las plantas más comunes en la cocina y muy fácil de adquirir en tiendas y supermercados en muchas partes del mundo. Además, cada vez es más habitual tener una planta de esta especie en el jardín o la terraza. Te estoy hablando del tomillo y no es ningún secreto que este se puede usar como condimento para dar sabor a las comidas, especialmente a las sopas y las carnes. Curiosamente, su uso como una planta medicinal es menos conocido. Es por ello que hoy hablaremos de los usos medicinales y mágicos del tomillo, porque muchos chamanes utilizan esta planta para limpiar las casas o negocios de malas energías, de esta manera atraer paz, riqueza y prosperidad a nuestra vida. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte gratis a nuestro canal, Magia Blanca y Dinero, y activa la campanita de notificaciones, porque estoy subiendo videos todos los días, que te serán de mucha ayuda. Su uso viene desde tiempos ancestrales. Los egipcios utilizaban tomillo en sus rituales de momificación. Los griegos creían que el tomillo había nacido de las mismas lágrimas de Helena de Troya, y lo utilizaban para rituales de adoración y baños sanadores. Al momento de pensar en cultivar tomillo, debes elegir un suelo ligero y bien drenado, pues entonces crecerá mejor. Se adapta a la perfección a los terrenos secos, calizos y rocosos. Por otra parte, es una hierba que necesita del sol, por lo que puedes dejarlo completamente expuesto, que no sufrirá ningún daño. Baños energéticos. Si deseamos una limpieza energética, que nos ayuda a mantenernos protegidos de las malas influencias, se recomienda hervir en una cazuela, algunas ramitas de tomillo y sal marina o gruesa. Cuando acabemos de ducharnos, vaciar esta mezcla en nuestra cabeza de tal manera que se moje todo el cuerpo. De inmediato sentiremos una sensación de paz y la pesadez desaparecerá. Y recuerda, siempre hacerte baños con hierbas, porque las energías negativas están en todos lados. Cuando salimos a la calle, se nos puede pegar estas energías de personas malas o cuando recibes visitas en tu casa. De personas con mala vibra, el tomillo es muy bueno para repeler cualquier mal que no nos deja progresar. Es por ello que si en tu casa sientes un ambiente muy pesado, hay discusiones entre los habitantes, tú o tus familiares no consiguen trabajo o si lo tienen pero el dinero no les alcanza y se esfuma muy rápido. El siguiente ritual con tomillo te será de mucha ayuda. Pero, antes de nada, lo primero que debes hacer para que en tu casa reine la energía positiva es limpiar en profundidad todas las estancias. Tanto el polvo como el desorden pueden provocar que la energía no fluya y quede estancada, así que ponte manos a la obra, sacude colchones, alfombras y cortinas, mueve muebles y tira todo aquello, que esté roto o ya no uses. Vas a necesitar una ramita de tomillo seca, tres ramitas de canela, una cucharada de azúcar, cinco carbones y cerillos de madera. Vas a colocar todos los ingredientes a un saumador o alguna vasija donde puedas quemar. Le vas a prender el fuego con los cerillos de madera. Una vez comience a alargar el humo, vas a caminar por todas las habitaciones donde sientas energías negativas. No solo dejarás un olor estupendo en tu hogar, sino que empezarás con la limpieza espiritual y energética desde el primer momento. Además, hay otra popular creencia, que si se coloca tomillo bajo la almohada, se previenen las pesadillas y otra más que asegura que cuando la consumes, se fortalecen los poderes psíquicos y se concede al portador el don de la visión. Si cultivas tomillo en interiores, ubica tu planta cerca de una ventana para que reciba la luz del sol. Es una hierba que no necesita de un abono especial, basta con un suelo con muy buen drenaje. Antes de finalizar, quisiera saber si tú tienes plantas en tu casa o jardín. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios, yo seguiré compartiendo nuevos videos contigo. Gracias por tu apoyo, no te olvides compartir este video con tus amigos y familiares, eso me motiva a seguir compartiendo mi conocimiento, les mando un saludo y espero que estén muy bien.